¡Hola a todos! ¡Soy Chihuahua! ¡Bienvenidos una vez más a un video de Battlefield 4! ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el sniper de Dios? Aquí lo tienen en pantalla. El M82A3 es un battle pick-up que encontramos en un montón de mapas, pero exclusivamente, o no exclusivamente, sino que lo encontramos siempre, sin que nadie lo utilice en este mapa, en este modo de juego. Y por mucho, me tiene a mí desconcertado. Si vemos las estadísticas en simtech.com, vamos a ver exactamente por qué es el sniper de Dios. Número uno de todos los rifles de Recon es el que tiene la más alta tasa de fuego. Son 125 tiros por minuto, aparte que hace 110% de daño en cualquier parte del cuerpo, a cualquier distancia. Tiene una recuperación del spread rapidísima de 15 milisegundos, lo que significa que después de disparar, prácticamente de inmediato queda recuperado el rifle para volver a disparar el próximo disparo, lo cual ayuda con su alta tasa de fuego. Y aunque tiene retroceso, no es como que es una ametralladora, que lo vamos a utilizar a muchos disparos. Por supuesto que tiene cosillas malas, como por ejemplo el tiempo de recarga, que es de más de 4 segundos cuando uno lo hace en la recarga corta, y 5.6 segundos en la recarga larga. Pero realmente las 11 balas en el magazine significan que puedes matar a 11 enemigos antes de recargar ni una sola vez. Lo que significa que el tiempo de matar de este rifle es muy, muy veloz. Si a esto le sumamos que viene por defecto con una mira de 4 multiplicación, como es la ACO, que es de por sí demasiado, no sé, me parece que es una mira bien armada, que es muy fácil de apuntar, que es muy fácil de utilizar, es muy fácil de disparar. Hace que este rifle de verdad sea una maravilla. Y no me explico por qué aquí, y también en el mapa de Paracel Storm, que también sale muchísimo, y en todos los mapas en los que salga este rifle, la gente simple y sencillamente no va corriendo hacia él. Y es que entendamos para mí, por lo menos, lo que significan los Battle Pickups. Los Battle Pickups tienen que ser armas, en mi opinión, que estén OP. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha jugado Halo? Si juegan en Halo se van a dar cuenta que el lanzacohetes, por ejemplo, de Halo y diferentes armas que son Battle Pickups en el juego, definitivamente son tan, tan, tan OP que se convierten como objetivos secundarios en cualquier partida. Y, por supuesto, no voy a comparar Battlefield con Halo porque es una arena shooter y Battlefield no lo es, es un poquito más táctico, etc. Lo que sí es seguro es que los desarrolladores de Halo, en todos los Halos, cuando era Bungie y después ahora que es, como se llama, el nuevo, han entendido perfectamente que los Battle Pickups tienen que ser armas que estén absoluta y 100% chetadas. Armas que realmente merezcan la pena jugarlas. Armas que el equipo completo o los dos equipos completos traten de pelear, como dije antes, como si fuera un objetivo secundario para tener posición de ellas. Por dos motivos. Número uno, porque el equipo que lo tenga va a ser absolutamente OP, como por ejemplo el Sniper en, ¿cómo se llama? En Halo y definitivamente el lanzacohetes. Siempre pienso en lanzacohetes, es que demasiado chetado. Y la razón número dos de que sea un objetivo primario es para que el equipo contrario no pueda tener posición de esta arma. Porque realmente el daño que puede infligir el, ¿cómo se llama? Un jugador que esté utilizando este tipo de armas es realmente dramático. Y eso es lo que debería ser. Y por eso es que me parece que Battle Pickup en Battlefield 4, como por ejemplo la Usas 12, que para nada es la gloria del pasado que tenía cuando jugábamos en Battlefield 3, pues realmente no sé, como que no entendieron bien la idea. ¿Ustedes qué opinan de este rifle? ¿Les parece? ¿Está bien que esté tan chetado o no debería estar? Dejen abajo en los comentarios. Si les gustó el video, dejen un like favorito. Si no, dejen lo que les dé la puta gana. Y hasta la próxima vez. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!